a lo que vendría a ser inglés nivel intermedio B1, ¿no? Para ellos, recordarles, recordarles, chicos, que hoy día tienen un examen, ¿no? Los que sí están ansiosos de adquirir el certificado, pues ahí los van a poder encontrar. Entonces, pues, bien, chicos. También recordarles, ¿no? Que justamente, pues, la última clase que vendría a ser el día sábado, voy a estarles yo facilitando lo que vendría a ser, pues, estos libros, que ven por acá, ¿no? De forma gratuita, ¿ok? Al que se conecte, se los lleva, ¿bien? Perfecto, perfecto. Bueno, también los que obtienen el certificado, ¿no? Entonces, nada más que decir, creo, chicos, ya podríamos comenzar con la clase. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José, good evening, profe, ¿qué tal? José, buenas noches, bienvenido. Welcome back, my friend. I hope you enjoy this class. Elba, Elba Ruiz, ¿qué tal? Good evening, good evening. You're welcome, guys. Ok, entonces, el día de hoy vamos a estar viendo cuatro temas, ¿ok? Vamos a estar viendo lo que es principalmente, pues, el tema de lo que vendrían a ser los pasivos, que son temas muy interesantes y muy presentes en lo que vendría a ser el habla inglesa. Por lo que vamos a estarlos viendo el día de hoy. Aparte de eso, por si no fuera poco, también, como estudio de gramática, vamos a estar viendo un poquito de lo que vendría a ser el pasado perfecto, ¿no? Tiempos verbales perfectos, que la verdad son muy interesantes de ver, porque justamente nos van a poder ayudar a tener una mejor dicción de cómo podríamos manejar nuestro vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, y también, pues, vocabulario perteneciente a la salud, ¿ok? No les he traído las clásicas de Jerex, estomacé, bueno, sí, pero más palabras, más palabras. Ok, bien. Brian, good evening, my friend. How are you doing there? Bien, bien, perfecto, chicos, entonces, vamos a comenzar, a comenzar, a comenzar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos conocimiento previo el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, antes de comenzar, para nosotros estar familiarizados con los pasivos y con los tiempos perfectos, es imprescindible saber todos estos, saber los verbos o conocer los verbos, chicos. ¿En qué nivel? En los verbos a nivel de si son regulares o irregulares, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente a través de esto, ustedes van a poder formar los diferentes pasivos que tenemos a la vez de los perfectos, ¿ok? Entonces, es muy importante que estén conociendo esta tabla, ¿ok? No es esta, la única que tenemos, hay más, ¿no? Pero lo que sí es importante es que memoricen la mayor cantidad de verbos justamente para que no tengan problemas en lo que vendrían a ser tiempos perfectos y lo que vendrían a ser pasivos. ¿Por qué? Porque en lo que vendrían a ser justamente estas estructuras gramaticales vamos a estar viendo mucho lo que vendrían a ser los participios, por lo que es ideal que ustedes aprendan esto de memoria, ¿ok? Bien, entonces, para acá les he traído una pequeña tabla, ¿no? Donde justamente tenemos organizados los verbos de forma presente, de forma pasado, de forma participio, ¿no? De acuerdo, si son regulares o irregulares. Ok, chicos, sugerencia, memorícense los verbos, no solo entiéndanlos, memorícenlos en sus tres diferentes formas y los tiempos que vamos a ver el día de hoy van a ser mucho más fáciles. Bien, entonces, chicos, el día de hoy vamos a estar viendo Passive Voice, ¿ok? El Passive Voice es muy extenso. El día de hoy específicamente vamos a estar viendo lo que vendría a ser presente simple y pasado simple. Sin embargo, hay más, hay más. No solamente están para esos tiempos verbales, también hay para otros, ¿ok? Incluso para los continuos. Bien, ¿pero qué es el Passive Voice a final de cuenta? El Passive Voice es una construcción gramatical que se utiliza para enfocarse en el receptor de la acción en lugar de la gente que realiza la acción, ¿ok? Los usamos en los siguientes casos. Cuando no se conoce o no se requiere mencionar en la gente que realiza la acción. Cuando el enfoque está en lo que se hace más en quien lo hace. Cuando la persona que realiza la acción es fácil de identificar o se puede inferir del texto. O para variar la estructura de las oraciones y hacer que el texto sea más interesante variado. La voz pasiva también se usa en contextos más formales, ¿ok? Cuando nosotros justamente tenemos que redactar cosas, a veces podríamos incluir justamente lo que vendría a ser la voz pasiva para elevar el nivel de formalidad que estamos teniendo. ¿Ok? En otros casos, por ejemplo, también es muy usado en periódicos. ¿Por qué? ¿O cómo así? Porque a veces ponen encabezados, ¿no? Headlines en lo que vendrían a ser periódicos. Donde hay cosas muy obvias, ¿no? Por ejemplo, cuando se robó un carro, digamos, no sale por las noticias. Se robaron un carro en la dirección tal, 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 ¿no? No, siempre hay esos encabezados en los periódicos. Pero no ponen quién fue, ¿no? ¿Por qué no ponen quién fue? Porque es obvio que lo hizo un ratero. Entonces, a veces cuando le quieren dar más énfasis a que un carro fue robado, en vez de hacer, en vez de darle más notoriedad a la persona que le hizo, usan la voz pasiva. Porque lo correcto sería esto, ¿no? La forma activa, ¿no? A ver, no vamos a conviviar de azulito, porque me gusta el azul. Esa misma idea de que un carro fue robado. A thief, ¿no? Un ladrón, stole the car. Esto es lo correcto, ¿no? En cuanto forma activa. Thief, un ladrón, stole the car. Robó el carro. Sin embargo, en los noticieros esto suena muy raro, ¿no? Lo más cómodo es verlo como de esta forma. A car was stolen. Y luego ponen más información, ¿no? Como que dónde fue, etcétera, 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 ¿no? Pero si se dan cuenta, a thief ya no está. ¿Por qué? Porque es deducible, ¿no? Si un carro fue robado, obviamente lo hizo un ratero, ¿no? It was done by a thief, it was done by a burglar, ¿no? Justamente. Entonces, hay casos donde justamente estas cosas ya son muy deductibles o que de plano no quieren indicar quién hizo esto y utilizamos forma pasiva, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ponen un headline como A car was stolen, ¿no? Y si desean, por ejemplo, introducir el nombre de la persona porque tal vez es alguien súper conocido. Digamos, Gringasho, ¿no? Un tipo ahí muy conocido, uno que vendría a ser todo este mundo delinquivo. Podrían colocar, by Gringasho. ¿No? Ahí está. Pero, o sea, normalmente se obvia. No se coloca. Bien, otro caso. Ok, miren, una oración activa. Mary bakes the cake. Ok, Mary bakes the cake. Mary hornea el pastel. ¿No? Ok, siempre se entiende. Pero, ¿qué tal si ese pastel es como un pastel de matrimonio y se ve fabuloso? Es muy resaltante. Y le quieren dar más énfasis al pastel en vez de a la persona que hizo el pastel. Enviarte en una oración. ¿Cómo sería? The cake was baked by Mary. Mary. O simplemente borran eso de by Mary. Dejan como the cake was baked. Ok. The cake was baked. Ok. Y si desean, pueden colocarlo by Mary. Por el agente. Ok. ¿Quién hizo esto? Pero si se dan cuenta, la lógica detrás de todo esto es justamente invertir en el orden de las cosas, ¿no? Acá está a thief. Y a thief debería ir acá, ¿verdad? Pero en el primer caso lo hemos obviado, ¿no? Pero debería ir acá. Pero lo que sí va adelante es the car, ¿verdad? Como acá. Entonces, esa es la idea, chicos. La idea es que cuando tengan ustedes oraciones pasivas y activas, la forma ideal para hacer esto es invirtiendo justamente lo que vendría a ser el sujeto con el objeto. Sujeto, objeto, ¿qué cosa es eso? Parece quechua. Miren. Tenemos esta oración de Mary bakes the cake. Ok. Vamos a copiarlo a la derecha. Vamos a indicar cuál vendría a ser este sujeto, verbo y objeto. Ok. La lógica es esta. Mary bakes the cake. Ok. Vendríamos a tener la primera parte que sería Mary, que justamente es el subject, ¿no? Quien está ejecutando esta acción. Bakes, que vendría a ser nuestro verbo. Y the cake, que vendría a ser el objeto, ¿no? Quien está recibiendo esta opción, esta acción de ser bake, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos el sujeto, reconocemos el verbo y reconocemos el objeto. Para transformar este caso de activo a pasivo, lo que tenemos que hacer es invertir, ¿no? Entonces, colocamos ahora acá, pasivo, passive, e invertimos, ¿no, chicos? Pasaríamos el objeto adelante, bajaríamos el objeto modificado, que ya lo vamos a ver cómo se hace. Y luego cambiamos esto acá, ¿ok? La idea importante acá es justamente reconocer que se invierte. Entonces, comenzaríamos con the cake. Luego, seguiríamos con bakes, ¿no? Podríamos decir was baked. Podríamos decir is baked. Dependiendo de qué tiempo verbal queremos nosotros justamente expresar esto. Y aumentamos by who, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Ok? Normalmente la gente, la persona que realiza esta acción, se introduce con un by. ¿Ok? By Mary, by Sarah, by him, by her, by Pedro, by them, ¿ok? Pero, justamente, quien realizaba la acción normalmente en la oración activa, se introduce a partir de un by. Normalmente. Porque hay casos donde no. Casos donde no, ¿qué cosa? Hay casos donde no. Sí, hay casos donde no. Por ejemplo, tenemos la oración pasiva. The window was broken. With stone. ¿Con qué rompieron la ventana? With stone. Entonces, with stone. No está siendo introducido por un by. Está siendo introducido por un with. ¿Se dan cuenta? Entonces, podríamos colocar by normalmente cuando tenemos personas normales, humanos, seres vivos. Y un with, si es que es una cosa. En el caso de los pasivos. ¿Ok? Si no es pasivo, esto como que ya no cobra tanta lógica. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, pues, el present simple passive. ¿Ok? Que, justamente, vendría a ser un pasivo orientado a todas las ideas que están dentro del tiempo verbal del presente simple. ¿Ok? Bien, para ello, pues, tenemos que conocer lo que vendría a ser el statement form que están viendo acá. Entonces, para ello, se coloca primero el subject, ¿no? Justamente aumentamos el am, el is y el are. Y luego aumentamos lo que vendría a ser el verbo en su forma de estado de participio. ¿Qué quiere decir? Que el verbo que tengamos en la oración, por ejemplo, bakes, tiene que estar siempre en su forma de participio. ¿Ok? No tiene que estar en pasado, sino en participio. ¿Qué cosa es eso? Por ejemplo, tenemos un verbo, take. Su pasado, took. Su participio, taken. El verbo que vamos a usar normalmente en pasivos es este, el participio. ¿Ok? Este que está acá. Este no. Este tampoco. Sino, este. ¿Ok? Otro verbo. Por ejemplo, tenemos write. Pasado. Wrote. Participio. Written. Bien. Entonces, acá estaríamos colocándolo así, ¿verdad? Written. Estaríamos colocando justamente este, no rots. ¿Ok? Bien. Entonces, lo mismo. Tiene que seguir esa lógica. Este es en el caso de irregulares, ¿no? Pero ¿qué hay en el caso de irregulares? A ver, tenemos el verbo play. Pasado. Play. Pasado. Participio. Play también. ¿Ok? Entonces, este es el que se coloca. Aunque sea igual que este, este no es el que va. ¿Ok? Es este. El participio es el que tenemos que estar colocando en las formas pasivas. Bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Active. Mary bakes the cake. La pasiva. The cake is baked by Mary. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Tenemos un ejercicio. Luego tenemos otro. Miren. Someone writes the report every week. ¿No? Que significaría algo como alguien escribe el informe cada semana. Y al lado de abajo tenemos justamente lo que vendría a ser la forma pasiva para ello, ¿no? The report is written every week. ¿No? El informe es escrito cada semana. ¿Ok? Si se dan cuenta, justamente sigue esta lógica, ¿no? Subject. The report. The cake. Am is are. Is. Is. ¿De qué depende? De nuestro subject, ¿no? Si nuestro subject vendría a ser un I, trabajamos con am. Si nuestro subject es un sustantivo singular, trabajamos con is. Y si es plural, trabajamos con are. ¿Ok? Bien. Luego de colocar el is o el am o el are, de acuerdo a nuestro sujeto que vamos a tener, colocamos lo que vendría a ser el pasado participio del verbo. Para bake, it's baked. Para read, para write, it's written. ¿Verdad? Y colocamos eso. Bien. Y lo colocamos lo restante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos the cake is baked by Mary. Y en otro, the report is written every week. ¿Ok? Esa es la idea, chicos. Ahí está. Un poco más, justamente, de la información. Vamos a ver este watch out. A ver. Tum, 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 tum. Acá tenemos otra vez, ¿no? Miren. Un classo, ¿no? They, subject, picked up, burp, the broken glass. ¿Quién está recibiendo la oración? ¿No? ¿Quién está recibiendo esta opción de picked up? ¿No? De recoger. Y acá tenemos que invertir, ¿no? Entonces pasamos the broken glass. If they, acá, ¿verdad? Entonces tendríamos algo como lo que está acá, ¿verdad? The broken glass was picked up. ¿No? Si se dan cuenta, en esta oración que tenemos al lado derecho, no estamos incluyendo lo que vendría a ser el they. No, porque justamente eso lo decían ustedes. Ustedes deciden si se coloca o no. The broken glass se va acá. El they debería ir acá, pero no está. ¿Por qué? Porque tal vez no lo consideran pertinente colocarlo, simplemente. Pero a lo que voy es que justamente si tenemos phrasal verbs, el phrasal verb no se descompone, no se deshace o no pasa a alguna otra posición. El phrasal verb baja tal y como está. ¿Ok? Was picked up. Bien, chicos. Entonces, cuidado cuando tengan phrasal verbs. Porque alguna vez creo como que no reconocen que son phrasal verbs y entonces pues terminan haciendo otra cosa que no deberían estar haciendo. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a completar con ejercicios. Perfecto. Entonces, vamos copiando, vamos copiando. Me imagino que todos deben tener sus diapositivas por ahí. Entonces, chicos, atentos. Bien, chicos. Entonces, acá tenemos varios ejercicios. Tenemos, no sé qué, unos nueve. Yo voy a hacer uno. ¿Ok? Y ustedes hacen los demás. Entonces, tenemos el primero, ¿no? Acá es invertido. Simplemente nos están pidiendo colocar la forma correcta para el pasivo. Entonces, tenemos the letter. The letter podría ser renombrado por it. Entonces, trabajamos con el verbo to be is. ¿Ok? The letter is. Mail. Pasado participio. ¿Cuál es el participio de mail? Mail. Entonces, tendríamos the letter is mailed every morning. Ahí está. Correcto. Bien, chicos. Entonces, ahora les toca hacer este de acá. Este de acá. Este de acá. Y todos estos de acá. ¿Ok? Para ello, les voy a dar aproximadamente un minuto, un minuto y medio para que puedan ir resolviéndolo. Y luego, si desean, me mandan sus respuestas. Yo, por lo pronto, dentro de un minuto y medio voy a estar resolviendo cada uno de estos ejercicios. Bien, chicos. Entonces, un minuto y medio, más o menos. Hasta las seis y veintiuno. Seis y veintiuno. Estamos volviendo. Hay que resolverlo juntos. Bien, chicos. Perfecto. Gracias. 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 Trabaja con is. Use. Participio. Used. Muy bien, Mireia. Muy bien, Esther. Perfecto. Perfecto. Genial. That computer is used by everyone in the office. Nice. Let's go on. Now we got vegetables. The vegetables can be replaced by they. They work with are. Right? The vegetables are grown. Nice. Vegetables are grown in the garden. Nice. What about the next one? We got the books. The books can be replaced by they. So it means we have to work with are. They. No. The books are borrowed. Nice. Borrowed. From the library. Nice. Perfect. That works fine. What about the next one? We got the lessons. Lessons. Lessons can be replaced by they. Again. And now. We will have to change. Are taught or taughted. Are taught. Are taught. Are taught. Are taught. were taught. Are taught. Are taught. Are taught by a qualified instructor. I did this another one? Yes. The instructions, instructions are followed, ¿no? Muy bien, Mireia. The instructions are followed carefully by the students. Genial. Very good, very good, guys. Perfecto. Sigamos, 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 sigamos. Ok, ahora tenemos past, simple, passive. ¿Cuál es la diferencia? Que esto esté en pasado. Lo que indica que nuestros auxiliares vendrían a ser diferentes. ¿Se acuerdan que para el presente simple en voz pasiva estábamos usando um, is, are, ¿no? Como era presente simple. Ahora para nuestro pasado simple vamos a tener que usar was and were. Ok, was and were como auxiliares para justamente formar nuestras voces pasivas. Ok, entonces sigue la misma lógica, los mismos usos, pero diferente estructura, ¿no? Porque acá tenemos que usar diferentes auxiliares. Bien, entonces, ¿acá qué podemos estar viendo? En la forma activa. The company repaired the road last week. ¿No? La compañía reparó la carretera la semana pasada, ¿no? Y la forma pasiva sería, the road was repaired by the company last week. Acá lo que se está haciendo básicamente es identificar el tiempo verbal en el que está la oración, ¿no? Si se dan cuenta acá, tenemos the company repaired. Repair, simple past, simple, como le quieran decir. Y luego invierte en todo, ¿no? Obviamente una vez reconocido, pues, nuestro tiempo verbal para esto. Que en este caso es simple past. Simple past. ¿Qué auxiliares usas? Was and were. Perfecto, entonces usaríamos eso. Entonces, colocamos the road al principio, the road. Luego continuamos con lo que vendría a ser el auxiliar was, ¿no? O where, si es que fuera roads, ¿no? Pero como no es el caso, colocamos was. Luego aumentamos repaired, porque vendría a ser también su forma de participio de este verbo. Y luego, by who, ¿no? Who did this? In this situation, by the company. When? Last week. ¿Ok? Bien, entonces esa es la idea. Otro ejemplo. The students completed the assignment yesterday. Completed. Which means simple past. So, tenemos que usar was para hacer la pasiva, ¿verdad? The assignment, ¿no? Porque acá está, the assignment was completed by the students yesterday. That's the idea behind, guys. Perfecto. Entonces, misma idea. Continuamos con los ejercicios. Tchun, 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 tchun. Bien, chicos. Entonces, entonces, tchun, 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 tchun. Creo que ya no hay más. Ahí está. Perfecto. Entonces, chicos, un minuto y medio aproximadamente otra vez. Recuerden estar usando los auxiliares was and where para estar formando lo que vendrían a ser nuestros pasivos para fast simple. Y a partir de eso nosotros poder estar trabajando. Entonces, tenemos 6 y 28. Vámonos hasta 6 y 30 aproximadamente. Nuevamente, ¿ok? 6 y 30 aproximadamente volvemos y empezamos a resolver las cositas que tenemos acá. Mientras, les traigo ejercicios o les pregunto para que me den ejercicios por ahí en inglés, ¿no? Donde ustedes, pues, formen sus propias soluciones. Bien, entonces, son 6 y 28. Vámonos. Un minuto y medio más. Vayan resolviendo. Vean cómo podemos resolver esto. Ok. 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 Bien, perfecto. Entonces, estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta una vez más. Ok. Bien, entonces, tenemos ahora que justamente están escribiendo las oraciones en pasado, simple, de forma vacía. Bien, para esto, ¿cómo estaríamos haciendo esto? Ok. 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 Mñam, mñam, mñam. Bien, entonces, comenzamos primero escribiendo la auxiliar, ¿verdad? Ok, tenemos the cake. The cake puede ser reemplazado por it. Y trabajo con was. Y luego tenemos que colocar el pasado, participio de este verbo, que es bake, como nos dice Mireia, como nos dice Xiomara. Entonces, tendremos que colocar was baked by my grandmother yesterday. Yes. Indeed, guys. Nice. Let's go with the number two, the letter by John last Monday. Ok. Entonces, tendremos was sent, ¿verdad? No, send it. ¿Verdad, chicos? Was sent. The letter was sent by John last Monday. Perfect. Next one. We got the house. The house in 1920. ¿Qué sería? Was built, me dicen por ahí. Ok. Muy bien. Was built in 1920. Oh, one thousand nine hundred twenty, ¿no? Que es la otra forma, pues, de mencionar este año. Perfecto. Entonces, tenemos a house was built in 1920. Luego, tenemos the movie. The movie by millions of people. Ok. It's the movie. Nos dicen por ahí, was watched. ¿Qué me dicen los demás? Nos quedamos con esta opción. Si están de acuerdo por el chat y no están participando, pueden mandarnos like cada vez que pregunto, ¿no? Si están de acuerdo. Ok. Por ahí veo a Giselle, que creo que también está en mi clase de ayer. Ok. Entonces, ya te sabes la dinámica. Bien. Perfecto. Entonces, the movie was watched by millions of people, right? Yes. Nice. Nice. Bien, chicos. Entonces, si están de acuerdo con la respuesta de sus compañeros, cuando esté preguntando, pueden mandar ahí sus likes. Amarillos, marrones, color piel, no sé, no hay problema. Sigamos. César Eduardo creo que tenía una duda. Pero yo la bajó. Me imagino que se la pasó. No te preocupes, amigo. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos ahora The Book. The Book by a famous author. ¿Qué me dicen por acá? Lo activé por error. No te preocupes, César. Más bien, trata de practicar acá. Ayúdanos, por favor. Ok, entonces tendríamos The Book was written. Written, doble T o no doble T. Porque también está iten, que parece que lleva doble T, pero no lleva doble T. ¿Qué dicen? ¿Lleva doble T o no lleva doble T? Sí, ¿verdad? Muy bien. Written, doble T. Perfecto. Entonces sería The Book was written by a famous author. Nice. Double T. Yes, guys. Don't forget it. Aunque a veces yo me olvido. Es que hay tantos verbos que se parecen. Ya. Muy bien. Sigamos. Now we have the concert. The concert attended by many fans. The concert was attended, right? Very good. The concert was attended by many fans. Nice. Was attended. Don't forget the ED at the end, Brian. Yes. Next one. We got the message. The message to the wrong address. ¿Cómo sería esto, chicos? A ver qué me dicen por ahí. Okay. The message was right delivered to the wrong address. Right. The message was delivered to the wrong address. Well done. Well done. Next one. ¿Cómo sería, chicos? A ver qué me dicen por ahí. Okay. Como la canción de Kiss, ¿no? The I was made for loving you, baby. No. The mistake was made by me. Okay. The mistake was made by me, dude. I'm sorry. I'm really sorry. I'm truly sorry, my friend. Next one. We got the problem. The problem by the expert team. Okay. The problem was solved. Nice. 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 Bien, chicos. Entonces, ahora les toca a ustedes. A ver, chicos. Mándenme una oración en forma pasiva por el chat. Me la pueden mandar, obviamente, pues. Me la pueden mandar, ¿no? De pasado, de presente. La verdad no hay problema. Pero traten de mandarme algo, ¿ok? Lo que quiera. Hablen de un amigo, hablen de ustedes, hablen de algo que vieron. Hay que tratar de ayudarles con esa parte. A ver, los voy esperando por el chat. Si encuentro algunos ejercicios extras por acá. Bueno, lo resolvemos. A ver. Ay, creo que no hay. F en el chat. Perfecto. Entonces, a ver. Vamos a ver. Por ahí, Esther nos da un ejercicio. Giselle también. Ahorita los leemos. Bien, chicos. Si los demás se animan, los voy a estar leyendo. Traten de escribir por ahí. Tal vez el error no está justamente en el uso gramático de esta estructura. Sino tal vez por ahí artículos. O tal vez por ahí vocabulario no tan preciso. A ver, yo los voy ayudando. Bien, entonces tenemos a Esther que nos dice. The house was clean by the owners many days after the earthquake. That's a good one, Esther. Many days clean. The house was clean by the owners. Ok. Ok. Puede ser que el terremoto no haya sido tan fuerte. Y lo hayan tenido que limpiar nada más. Porque si el terremoto es fuerte, no hay nada que limpiar. No hay casa allá. Ok. Si esa es la idea por detrás, pues está bien. Ok. Genial. Giselle Chunk nos dice. The glasses were broken by my sister last night. The glasses were broken by my sister last night. Ok. Muy bien, Giselle. Ese suena perfecto. Genial. Genial. Ok. ¿Qué más? ¿Hay alguno más que se anima? No sé. Pueden hablar de algo que vieron. No sé. Como por ahí Esther que nos estaba hablando de la casa. Tal vez es la del vecino que justamente la limpiaron después del terremoto. No sabemos por ahí. Ok. Bien, chicos. Si se animan, pues nos van pasando los ejercicios por ahí. Giselle nos pasa otro. Dice. The flowers are taking care by the gardener every day. Ok. Ok. I like that phrasal verb right there, Giselle. Works fine. The flowers are taking care by the gardener every day. Nice. Me gusta. Me gusta ese ejercicio. Bien hecho, Giselle. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, si se animan, me lo pasan. Si no hay, pues no hay, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bien, bien, bien. Si se animan, lo van pasando. Si no, vamos con la siguiente parte que vendría a ser vocabulario, chicos. Donde vamos a estar viendo phrasal verbs. Ok. Todo lo que vendría a ser relacionado a salud. Ok. Vamos a estar viendo algunos diferentes. No vamos a estar viendo los clásicos de esta imagen. Que ya estoy traumado de desde que era niño. Porque siempre en la primaria y en la secundaria los ponían. Y ya creo que me los he de memoria. Vamos a ver un poco... Unos términos un poco diferentes. Ok. Entonces, vamos a comenzar por la primera palabra que tenemos acá. Que es antidote. Que es antídoto. Antidote. Ok. Muy bien. Luego de esto tenemos diagnosis. Que es diagnóstico. Diagnosis. Muy bien. Luego de esto tenemos nursing home. Que vendría a ser un asilo de ancianos. No nursing home. También tenemos prognosis. Que vendría a ser pronóstico. No prognosis. Vaccine. Que vendría a ser vacuna. No vaccine. Luego tenemos blackout. Que es pérdida repentina. Y temporal de la conciencia. Donde la persona afectada puede desmayarse. Ok. Es muy parecido a knockout. ¿Cuál es la diferencia? Bueno chicos. En la mayoría de casos pueden ser hasta intercambiables. En el momento que deciden usar blackout. O knockout. Pueden ser intercambiables las situaciones. Sin embargo. En términos de knockout. Se aplica mucho más para deportes. Para deportes. Específicamente más para boxeo. Ok. Mientras que blackout. Puede ser más versátil. Se puede prestar para más situaciones. Sobre todo. Así como cuando. Te levantas de tu silla. Y sientes que te vas para la otra. ¿No ves? A veces pasa. ¿No ves? Cuando tenemos anemia. Creo que dicen. No sé si es verdad. Pero es como eso. ¿No? O sea. De la nada. Estás caminando. ¡Pum! Un blackout. ¿No? Una pérdida repentina y temporal de la conciencia. Como justamente dice. After the accident. Sarah had a blackout. And couldn't remember anything that happened before the crash. Ok. Mireia. ¿Qué nos dice? En la ciudad de los perros. Was written by Mario Vargas Llosa. That's a clever example. That's really accurate. Mireia. What's on? Muy bien. Muy bien. Está muy bueno ese ejercicio. Bien hecho. No hay nada que quejarme. En la ciudad de los perros. Muy bien. Así no lo tradujiste. Perfecto. Mireia. Muy bien. Siga así. Sigamos. Luego de eso. Tenemos follow up. Que vendría a ser una cita médica o examen adicional. Que se programa después de un tratamiento o procedimiento inicial. Para evaluar el progreso del paciente. O asegurarse de que no haya complicaciones. ¿No? Este follow up normalmente va a estar relacionado con follow up appointment. En el entorno de lo que vendría a ser salud. ¿Ok? Es como si se acabaran de operar. Y les dicen. ¿No? De que tienen que tener una cita después de la operación. Justamente para ver la evolución de su operación. ¿No? Si van bien o si van mal. Entonces. Normalmente se programa un follow up appointment. Que vendría a ser justamente eso. ¿No? Una cita médica. O examen adicional. Que se programa después de un tratamiento. O procedimiento inicial. Para evaluar el proceso del paciente. O asegurarse que no haya complicaciones. ¿No? Un ejemplo. After the surgery. The doctor scheduled a follow up appointment. To check the patient's progress. And discuss any concerns. Ajá. Ahí está. Un ejemplo. Bien. Luego de esto. Tenemos pass away and pass on. Que vendrían a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Pueden usarlos como pass away. Como pass on. Significan lo mismo. Son un eufemismo para referirse al fallecimiento o muerte de una persona. ¿Ok? Es una forma más suave y considerada. De expresar la idea de que alguien ha muerto. ¿Ok? En algún momento. En que conozcan a alguien. Y tal vez su mamá. Su papá. Su abuelo. O alguien que conocen ellos. Ha fallecido. No les digan. Hey. Your mom is dead. O. Your father is dead. Your grandma is dead. Or just died. No. No digan cosas como eso. Son. Muy duras. No es la forma de tocar el tema. ¿Ok? Para eso pueden utilizar eufemismos. ¿No? Hey. Your grandma just passed away, my dude. O. Your grandma just passed on. ¿No? Por ejemplo. Que dice. My grandmother passed away peacefully in her sleep last night. ¿No? Es una forma más sensible de expresar de que alguien ha fallecido. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces. Ahí está. Entonces tenemos pull through. ¿Ok? Pull through es muy versátil y tiene muchas equivalentes. Pull through. Get through. Hay muchos. ¿Ok? Pero básicamente todos ellos significan lo mismo. ¿No? Que se utilizan para distribuir la recuperación exitosa de una enfermedad, lesión u otra situación difícil. ¿Ok? Esto es aplicado a términos médicos. Sin embargo, pull through es no solamente para una recuperación exitosa de una enfermedad. Pull through nos sirve para muchas cosas. ¿Ok? Cuando nosotros queramos decir que hemos salido de una situación súper complicada económicamente hablando. De una situación de riesgo, ¿no? No sé dónde los querían asaltar y casi se van para la otra. Pueden decir pull through. Cuando lograron salir de esa situación difícil. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos los clásicos de toda la vida. ¿No? Tenemos stomach ache, headache, have a fever, coughing, depressed y vomit también. ¿Ok? Que vendrían a ser pues las enfermedades, ¿no? O falencias que tenemos ahí cuando estamos enfermos. Bien. ¿Cuándo tenemos chicos? Híjoles. Entonces ahora tenemos que... Ahora tenemos que hacer los siguientes ejercicios chicos. ¿Ok? Entonces ya se las saben. Tenemos que completar pues con las siguientes palabras. Las siguientes oraciones. Bien. Para esto les voy a dar el plazo de unos minutos. ¿Ok? Hasta las 6 y 46 más o menos. Para que puedan responder. Tenemos blackout, follow up, persuade, pull through. De ser necesidad de cambiar el tiempo verbal de algún verbo. Háganlo chicos. Háganlo. ¿Ok? Entonces nos vemos en un minuto aproximadamente. ¿Ok? Vayan resolviendo. Gracias. 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 La primera que dicen During the heat wave Que últimamente pues está muy muy común Los golpes de calor Creo que he visto hasta muertos de eso Está bien heavy el asunto During the heat wave John experienced And collapsed while working in the garden ¿Ves? ¿Ves? Si pasa, si pasa Hay gente que ha muerto de esto Aunque parezca juego Bien, entonces Por ahí me dicen blackout Mireia, Esther Mis alumnas ahí Siempre participantes Si, sería blackout Muy bien John experienced A blackout and collapsed while working In the garden Nice, well done Sigamos The doctor scheduled An appointment after the surgery To monitor the patient's recovery Ok, Mireia me dice Por ahí, follow up Esther también ¿Qué dicen los demás? ¿Es follow up? ¿O será tal vez pull through? ¿O quién sabe? Tal vez pass away Programó justamente el fallecimiento De un paciente Sí, nos quedamos con follow up Blackout Ya lo usamos Tendremos que usar otra opción Ok, entonces ¿Dónde está mi mouse? Ah, acá está mi mouse Perfecto ¿No? ¿No? Ay, híjoles Ok Ok Entonces tendremos The doctor scheduled The doctor scheduled The follow up appointment After the surgery To monitor The patient's recovery Nice Sigamos 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 ¿Qué tenemos acá? Suddenly ¿Cómo sería? Ok Mireia me da una respuesta Xiomara me da una respuesta César me da una respuesta Ok Dicen los demás por el chat Es la palabra Pass away Bueno, no palabra El phrase El verb Pass away Sí, ¿verdad? Pero tendría que ir en pasado ¿No? Porque imagínense en el momento ¿No? No es como que vas y dices Ey, tu abuela está falleciendo O tu abuela fallece Es raro, ¿no? Tu abuela falleció Passed away Tendría que ser en pasado, ¿no? Sadly My uncle passed away After a long battle with cancer Muy bien What about the last one? Despite the severity of the illness She managed to And is now on the path to recovery Ok Por ahí Giselle nos dice To pull through O en pasado Me parece que se Lo corrigió Entonces lo deja con pull through ¿Qué me dicen los demás chicos? Sería pull through, ¿verdad? Muy bien Ese no va en pasado ¿Cómo te das cuenta? Hay un choo antes de este Sí, muy bien Esto hace que nos indique Que este es un infinitivo Pull through no vendría a ser El verbo de la oración El verbo es managed Entonces No pueden haber dos verbos En un mismo claus No pueden haber dos verbos En un mismo En una misma cláusula Por lo que el otro Tiene que ser un infinitivo O tal vez un gerundio Ok Bien Entonces sería She managed to pull through And is now on the path to recovery Nice Well Well done Let's go on Bien chicos Sigamos Acá Tenemos más ejercicios Tenemos más ejercicios Muy bien Charlene Pero completo Hay que pasarnos la respuesta Pues Bien Ok chicos Más ejercicios Misma dinámica Ok Vamos Unos Dos minutos Aproximadamente 6.52 Estamos volviendo Aproximadamente Y resolvemos esto juntos Vamos Gracias Gracias. ¿Sí, capitán? ¿Estamos listos o todavía no? Falta tiempo. Ok, we're ready to go. Bien, chicos, entonces comencemos, comencemos, comencemos. ¿Qué tenemos por acá? Bien, tenemos la primera que dice, After being beaten, o biting, bite, biting, bitten, ya me confundí. Ahora denme un minutito, estoy confundido acá. Estoy casi seguro que es bitten. ¿Ves? ¿Ves? After being bitten by a snake, he was quickly administered the... Ok. Por ahí, antidote, antidote. Administered the antidote to counteract the venom. Yes, the antidote. ¿Por qué no sería vaccine? ¿Alguna idea? ¿Por qué no sería vaccine? Es antidote. ¿Pero por qué no sería vaccine? ¿Qué me dicen? Porque el antidote justamente cobra sentido cuando leemos esto, ¿no? Counteract. Porque el vaccine es para atacar los virus y ese es para el veneno. Bueno, esa parece una respuesta de un médico, Giselle. Sí, pero también es una respuesta muy válida. Ajá, porque el vaccine es para atacar a los virus, pero este es para el veneno, dice. Sí, sí, también es otra respuesta válida, pero yo me había dado cuenta por el counteract. ¿No? También. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, podríamos tomar también la opción de Giselle, ¿no? Suena muy bien. Ok, entonces tendremos... After being bitten by a snake, he was quickly administered the antidote to counteract the venom. Nice. Let's go on. Tenemos the doctor. The doctor made a thorough examination and provided a neumonía. Neumonía. Marilla nos dice una respuesta. Dana nos dice una respuesta. César nos da otra misma respuesta. Charlene nos está mandando la ñ diciendo que tiene teclado latinoamericano porque en el inglés no hay la ñ. Brian nos dice diagnosis. No, es que es verdad lo de los teclados, ¿no? Hay la ñ en el otro teclado. Así que si no tienen una ñ en su teclado es porque justamente su computadora era para mercado americano y por ahí lo trajeron por piratería. Sí. Ah, es que thorough es diferente a through. Giselle, son dos palabras diferentes. Ajá, ajá, ajá. Son dos palabras diferentes. Se parece mucho, ¿no? Pero thorough es como exhaustivo, ¿no? Minucioso. Entonces ahí está trabajando como adjetivo para examination. Ajá, bien. The doctor made a thorough examination and provided a diagnosis. That's right. The doctor made a thorough examination and provided a diagnosis of neumonía. Un diagnóstico de neumonía. ¿Tienes neumonía, amigo? Te quedan tres meses. Bien. Siguiente. Tenemos my grandmother. My grandmother lives in a where she receives care from qualified professionals. Okay, por ahí veo nursing home, nursing home, nursing home. Okay, perfecto. Nursing home. My grandmother lives in a nursing home where she receives care from qualified professionals. That's good. That's good. Next one. The doctor delivered a positive. Okay. Por ahí Mireia, César, Esther nos da una respuesta. Perfecto. ¿Algo más tiene alguna otra idea? Tal vez será, no sé, vaccine. No, ¿verdad? Es prognosis, chicos. Prognosis. Muy bien. Un pronóstico, ¿no? Se parece mucho a prognóstico y diagnóstico. Pero no son iguales. Bien, sería. And the doctor delivered a positive prognosis indicating that the patient was expected to make a full recovery. Nice. Y el último por ahí, me están pasando la respuesta por ahí con dos puntos V. Okay. ¿Qué significa? Scientists are working tirelessly. to develop a vaccine against a new virus. ¿Qué significa? Los dos puntos con la V, chicos. ¿Es el Pac-Man? ¿Que ya no existe? ¿Sí, no? Ah, ya. Es el Pac-Man que ya no existe. Okay, perfecto. Bien. Entonces sería. Scientists are working tirelessly. To develop a vaccine against a new virus. Ahí está. Genial. Muy bien, chicos. Bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de vocabulario? ¿Entendieron, no? Mándenme sus likes si entendieron. Si no entendieron, pueden mandar sus dislikes o preguntar por alguna de las definiciones por ahí. Lo que tal vez no les ha quedado claro. Pero, bien, por lo pronto me parece que sí van entendiendo. No hay problema. Podemos continuar con lo que vendría a ser Pans Perfect Simple. Recuerden, chicos, si alguna de las partes del vocabulario y se les ha hecho muy complejo, recuérdenselo. Memorícenselo nada más. No hay otro camino para vocabulario. No es como que tengas que grabarte un método o seguir reglas. Es vocabulario. Es memorización. Entonces, para que no se les vaya, métenselo ahí. Hasta por la sopa. Vean las palabras de vocabulario. Y se las van a recordar. Y eventualmente las van a poder sacar en el contexto adecuado. Bien, sigamos entonces. Tenemos Pans Perfect Simple. El Pans Perfect Simple lo vamos a utilizar cuando nosotros estemos hablando de situaciones y estados anteriores al pasado. También, para acciones completadas antes de un momento en el pasado. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se diferencia del pasado perfecto? O digo, del pasado simple. Bueno, ¿por qué? Porque básicamente es una acción del pasado en referencia al pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Imaginen que ustedes están acá, ¿no? Tan, tan, tan. Sus dos piernas, una cabeza y dos brazos. Ahí están. Este vendría a ser 2024. Acá le ponemos 2012. Y acá le ponemos 2008. Ustedes que están, el día de hoy, del 2024, quieren hablar del 2008, diciendo que jugaban fútbol. Ahí está. Vale, ponemos fútbol. ¿Ok? Pero también quieren decir que antes de... Esperen, de acá vamos a comentar algo más. ¿Qué le ponemos? Básquet, ¿ok? Básquet. Perfecto. Entonces, ustedes quieren hablar de esta actividad. ¿Ok? Entonces, para hablar de esta actividad, en algunos casos, ustedes pueden ir directamente a la actividad y simplemente hablar de que ustedes jugaban fútbol en el 2008, ¿no? I played soccer, ¿no? Y especifican el año, ¿no? Y especifican el año, ¿no? In 2008. ¿No? ¿Podrían decir esto? ¿No? I played soccer in 2008. ¿No? Listo. Pero, si ustedes quieren hablar de esta acción, haciendo de referencia esta otra acción, van a tener que usar pasado perfecto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, para eso, justamente, está esto. Bien. Entonces, chicos, por ejemplo, si se dan cuenta en los ejercicios, dice, She had started Spanish before she moved to Spain. ¿No? Entonces, estamos hablando de una acción que sucede antes de otra acción. Esa acción que sucede antes de la otra acción es la que va a ir en el pasado participio, si se dan cuenta. She had started Spanish before she moved to Spain. ¿No? She had started Spanish before she moved to Spain. Ella ha estudiado español antes de mudarse a España. ¿No? Entonces, justamente, ahí es donde estamos usando pasado perfecto. Cuando queremos hablar de una acción que ocurrió antes de otra acción. Lo mismo es para el futuro perfecto, chicos. Para hablar del futuro perfecto, nosotros lo empleamos cuando queremos hablar de una acción que va a suceder después de que suceda a otra acción en el futuro. ¿Ok? Entonces, cada vez que vean perfectos, en el contexto de los simples, va a ser justamente eso. De hecho, los continuos también. ¿Ok? Cada vez que vean perfecto, o sea, simple o continuo, va a ser en función de eso. Una acción pasando después de otra acción, o una acción pasando antes de otra acción, ya sea si es pasado o futuro. ¿Ok? Entonces, la estructura gramatical vendría a ser como la que tenemos acá. ¿No? Sujeto, nuestro auxiliar, que vendría a ser hat, y aumentamos el pasado participio del verbo. Started, finished, deported, eaten. ¿Ok? Participio, no pasado. Participio. ¿Ok, chicos? Aparte de eso, también, para que cobre este sentido, no solamente se escribe esto. Porque si ustedes escriben, she had started Spanish. ¿Ok? Gramaticalmente está correcto, ¿verdad? Respeta el subject, respeta la auxiliar, respeta el pasado participio del verbo. Pero, ¿saben qué no respeta? No respeta la coherencia, no respeta la naturalidad. Porque esa idea puede ser completamente expresada con past simple. Pero para que tengan sentido el past perfect simple, ustedes tienen que colocar que esta situación ocurrió antes de otra situación. Y para eso, pues, justamente tienen que agregar before she moved to Spain, by the time he arrived, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, tienen que hacer entender a la persona que va a leer eso, desde que ustedes están hablando de una acción que sucedió de antes de otra acción. Si no, de otro modo, no tiene sentido el past perfect. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver los ejemplos. El primero, she had started Spanish before she moved to Spain. Ahí está. Uno. El segundo, by the time he arrived, they had already finished the meeting. Siguiente. The train had departed by the time we arrived at the station. Y el último, they had already eaten dinner when we invited them over. ¡Tarán! Muy bien. Entonces, chicos, ahora vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? Auxiliar, had, verbo, participio. Nada más. Bien, chicos, para esto les voy a dar un tiempito para que vayan resolviendo. ¿Ok? Bien, entonces, ahí está. Bien, recuerden, si tenemos adverbios, los adverbios van después de los auxiliares. ¿Ok? Bien, entonces, son 7 y 3, bueno, ya básicamente 7 y 4, vámonos hasta 7 y 5, 7 y 6, más o menos. Para eso ya deben tener todo eso resuelto, chicos, más, esto ya lo vamos a hacer luego. Bien, entonces, vamos, un minuto, un minuto y medio aproximadamente, chicos. Bien. 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 chicos, entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para escribir? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el número 1, tenemos un chi, ya no nos tenemos que hacer bolas, para ver cuál es nuestro pronombre y de acuerdo a eso elegir nuestro auxiliar porque adivinen que nuestro auxiliar siempre va a ser had para los perfectos, ya sea el que sea. Entonces, sería she had, she had, he had, we had, they had, Mario Pedro had, the dogs had, siempre es had, para perfectos, pasados, obviamente. Entonces, sería she had y luego el verbo. ¿Cómo sería? She had read the book before she watched the movie adaptation. ¿O hay alguna modificación que hacer? El read tal vez se modifica. ¿Qué dicen? A ver, chicos, ¿qué me dicen? ¿Se modifica algo o no en lo que vendría a ser read? Es igual, ¿verdad? Muy bien, es igual en cuanto a escritura porque en cuanto a pronunciación es diferente. Recuerden, chicos, read en presente, read en pasado, read en participio, pero en pasado y en participio se pronuncia como read. ¿Ok? Entonces sería she had read the book before she watched the movie adaptation. ¿Ok? Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho con muchos verbos, con muchos adjetivos. Por ejemplo, miren, tenemos esto, ¿cómo se pronuncia? Leaf, ¿verdad? Hay leaf in Peru, por ejemplo. Pero no es verdad, no siempre se dice como leaf. Hay casos diferentes. ¿Ok? Bien, miren, leaf, esto se pronuncia como leaf cuando está trabajando como verbo. Hay leaf in Peru, yo vivo en Perú. Pero cuando este leaf no está como verbo, sino está como adjetivo, como en este caso donde está describiendo broadcasting, esto no se pronuncia como leaf, se pronuncia como live. This is a live broadcasting. ¿Ok? Entonces, hay algunas palabras como esas que varían de acuerdo a la situación. Bien, chicos, entonces, para los que se dieron cuenta, genial, para los que no, pues hay algo que aprender, Bien, bien, perfecto. ¿Sabían la de leaf? Comenten por el chat o manden, no sé, algo. Si la sabía, genial, si no la sabían, bueno, ya aprendieron algo, ahí está. Bien, sigamos. Vamos, la de leaf, no, me dice Cris. Hay más, hay más, como la del bajo en inglés, bas, también, no me recuerdo cuál era el caso específicamente, pero también está. Bien, sigamos, sigamos, sigamos con la segunda, que dice, by the time he found his keys, by the time he found his keys, hmm, he had, no, acá tendríamos que colocar, oh, el had iría acá, y colocamos mist, ¿qué me dicen? ¿sería así? ¿sería, yeah, acá? Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos, ¿por qué? Already es un adverbio, chicos, ok, es un adverbio de tiempo, que justamente nos indica que está recién hecho, o está ya hecho, ok, se traduce como un ya, ok, had already missed, cuando tenemos adverbios, y tenemos auxiliares, el adverbio, tiene que ir después, de este auxiliar, ok, esto, se hace así, no pueden poner primero el adverbio, y después el auxiliar, ok, lo correcto es, he had already missed the bus, lo que no es correcto es, he already had missed the bus, eso no va bien, bien, entonces, recuérdense eso, he had already missed the bus, bien, el adverbio, va después, del auxiliar, perfecto, sigamos con, day, parries, twice before she decided to move there, ok, por el chat me dicen, had visited, como me dice por ahí, mire ya, visited, dead, ser también me dice, visited, ok, perfecto, they had, visited, parries, twice before they decided to move there, nice, perfecto, let's go on, the company, a ver, como sería chicos, para demostrar que es con separación, que cada uno va en un S, pueden separarlo con un slash, una coma, ok, ok, por ahí externos dice, had hired, mhm, the company, had already hired, the company had already hired, a new CEO, when the financial crisis hit, nice, nice, and what about the last one, I, adverbio, no hay adverbio, auxiliar, had, I had, I had finished, ¿verdad? Muy bien, I had finished my homework before my friends came over to study, I had finished my homework before my friends came over to study, nice, and what about the last one, the sun, by the time they reached the mountain top, the sun had set, it, ese es otro que no se modifica, ok, recuerden, hay verbos, ¿no? como por ejemplo, it, que es it, y it, ¿verdad? presente, pasado y participio, ¿no? it, 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 se escriben exactamente igual para todos, cuts, pots, también tenemos el caso de set, que es igual, ok, si he visto set it alguna vez, pero no en libros, no en, en lugares de donde deban confiar, lo he visto en canciones de rap, pero de muy de barrio, pero yo creo que es un desconocimiento, así que no lo usen, ok, bien, entonces, te tenemos que colocar set, bien, perfecto, para los que tenían las dudas por ahí, perfecto, sigamos, tenemos una nueva tanda más, tenemos una nueva tanda más, pero estos son en formatos de pregunta, ok, mismo auxiliar, verbo, en participio chicos, no se olvides, bien, entonces, otra vez, les voy a dar un minuto y medio, hasta las 7 y 14, y luego de eso, continuamos con las respectivas respuestas de esto, vamos, y luego, vamos, 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 Gracias. 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 Lee. ¿Por qué? vendrían a ser los verbos, ok, cuando tenemos preguntas para perfectos chicos todos van a estar trabajando con el auxiliar chat, a menos que tengan WH questions, ok, para eso es otra historia, eso es otra historia, por lo pronto preocúpense de lo que tendríamos que colocar acá, ok, por ahí Claudia nos dice Iten, verdad, ok, Esther también, Charlene también nos dice Iten, perfecto, Mireia también, ok, sí, entonces, had you already eaten dinner by the time you arrive, no, muy bien, sigamos con el que viene acá, sí, ¿cómo sería? a ver, sería sin, ¿verdad? muy bien, they, sí, right, had they seen the movie before it was released in theaters, and theaters, como dicen también, bien, luego tenemos el otro que es had he, no, had he visited Paris before he met his wife, had he visited Paris before he met his wife, no, y el otro sería, had you cleaned the house before your guests arrived, guests, invitados, no es de adivinar, bien, y el último sería, had they read, had they read the book before the teacher assigned it to class, ok, bien chicos, perfecto, acá, para que entiendan bien estas cosas chicos, miren, yo sé, es muy importante, es muy importante, denme un minuto por favor, gracias, gracias, gracias. 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 Bueno, chicos, no es recordarse, como les digo, pues la estructura gramatical como tal, ¿no? El auxiliar acá, el verbo acá, en esta forma, es importante. Es importante. Pero para que ustedes puedan continuar con su aprendizaje de inglés, lo importante es los usos. Cuando usamos cada tiempo verbal. Cuando entienden eso, dan un paso más grande del cual dan que cuando aprenden las estructuras gramaticales. Por ello, chicos, yo les doy de tarea, o por decirlo, de cierta forma, aprenderse los usos. ¿Están viendo un nuevo tiempo verbal? Aprendanse los usos y también aprendanse, obviamente, la estructura gramatical. Pero denle el mismo énfasis. Aprenderse los usos cuando lo usan a también darle el mismo énfasis que el otro. ¿Ok? De esta forma van a progresar un poco más. ¿Bien, chicos? Entonces, por lo pronto, pues, vamos a ver si hay más trabajo. Ah, sí, tenemos pues Perfect Continuous. Entonces, vamos a hacer este capítulo de acá y continuamos con la clase. Bien, acá es lo mismo. ¿Ok? Tienen la misma lógica. No lo del tiempo, lo de la acción en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a estar hablando de una acción que pasó antes de otra acción. ¿Pero cuál es la diferencia? Que en este caso, la acción que pasó en el pasado antes de la otra acción está de forma continua. ¿Ok? Tenemos que especificar por cuánto tiempo lo hicimos, tal vez. ¿Ok? Como acá, ¿no? She had been studying for the exam all day. All day. No, todo el día. Before she realized it was postponed. ¿Ok? Esa es la clave. En el Past Perfect Continuous es recordarse justamente o especificar por cuánto tiempo han estado realizando esta acción antes de la otra acción. ¿Ok? Esta vendría a ser la diferencia con el Past Perfect normalito. Bien. Entonces, la estructura, Subject plus el Had Been plus el Gerundio del Verbo. Que bueno, exactamente no es un Gerundio, pero tienen que colocar el Verbo en forma de ING. ¿Ok? Studying, Reading, Running, Training. ¿Ok? No se olviden del PIN. ¿Ok? Para que estén pasado perfecto continuo. Bien, chicos. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Última tanda de ejercicios y nos vamos ya de una vez. Pero sigan ese consejo que les di. De verdad, a mí, al menos cuando yo era estudiante de inglés, me ha ayudado más a aprender los usos de ellos que aprender las estructuras gramaticales. Las estructuras son importantes, pero no es más importante que los usos, crema. ¿Ok? Bien. Entonces, tendríamos acá el primero, The Children. The Children, Auxiliar, Had. ¿Verdad? Porque es el único auxiliar que tenemos por esto. The Children, Had. Luego, colocamos el VIN, ¿verdad? Muy bien. The Children, Had Been. Luego, colocamos el Verbo en ING. The Children had been playing outside in the snow all afternoon before they came inside for hot chocolate. ¿Ok? Bien. Esa es la idea. The Children had been playing outside in the snow all afternoon before they came inside for hot chocolate. Nice. Entonces, si se dan cuenta, el auxiliar es el mismo. Lo que tenemos que aumentar nada más vendría a ser un VIN y lo que tendría que ser el verbo en su forma de ING. Bien. Bien. Perfecto. Sigamos. Tenemos luego esto de acá. ¿Verdad? By the time we reached the beach, the sun had been shining brightly for hours. ¿No? Muy bien. Sigamos. Luego de eso tenemos el SHE. Otra vez el auxiliar HAT con el VIN. She had been practicing. ¿Verdad? ¿Sabían que hay practicing con S también, chicos? Hay practicing con S. Pero se aplica más para el inglés de UK. ¿Ok? Hay practicing con S también. Muy bien, Claudia. Muy bien. Pero también hay S. ¿De qué depende? Depende si es verbo o adjetivo. Bien, bien. Sigamos, sigamos. They had been renovating, right? Had been renovating their house for months. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Before they finally moved back in. Antes de que ellos volvieran. Y al final sería He had been studying English every day for a year Before he felt confident enough to hold the conversation. Bien. Vamos a ver un poco del contraste entre cada uno de ellos. Y nos despedimos, chicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ejercicios? Ahí están, al final. Bien. Entonces, tenemos estos dos ejercicios. Miren. Uno está en perfecto, nada más, de su forma simple. Y el otro está en su forma continua. Este es el continuo y este es el perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, miren, estamos especificando por cuánto tiempo lo hemos estado haciendo. La primera dice He had been studying English every day for a year. Por un año. Cuando especificamos por cuánto tiempo hemos estado haciendo y ya estamos usando un perfecto, tenemos que usar pasado perfecto continuo. Ok. No se olvide. Y cuando no, pues sería perfecto. Ok. Pero ¿cómo diferenciamos esto del pasado perfecto con el pasado simple? Que justamente dentro de la oración tiene que haber otra oración que nos indique que esta está siendo realizada antes de otra. The sun had said by the time. Antes, ¿no? They reached the mountain top. Acá está justamente una acción antes de otra acción. Esa es la idea, chicos. Cuando encuentren tales casos que haya una acción antes de otra acción, pero no especifican el tiempo. Past perfect simple. Pero si hay una acción antes de otra acción y están especificando la cantidad del tiempo por el por cuánto tiempo duró esta acción. Past perfect continuous. Esa es la idea por detrás. La mayoría por detrás. Luego, aprenderse lo que vendría a ser la estructura gramatical ya es muy fácil. Bien, chicos. Entonces, eso sería la clase del día de hoy, chicos. Luego de esto, tienen esto que vendría a ser tarea. Ok. Lo resuelven si desean y me lo pueden mandar al correo. Si no, también no hay problema. Es a modo de práctica nada más. Por lo pronto, eso sería la clase del día de hoy. Antes de culminar, me gustaría saber si tienen algunas dudas. Si hay dudas, mándenme por el chat. Los estoy leyendo. Si no, por lo pronto, me estaría despidiendo como ya es de costumbre. Ok, chicos. Entonces, regárenme un like si les ha gustado la clase. Un dislike si odian a los pobres gatitos bebés que no tienen la culpa de nada. Yo soy Jesús Torpoco. Paritec, Educación en Tiempo Real, chicos. Y nos estamos viendo. Les dejo con Silvia para que les informe más de su examen. El cual he preparado con mucho cariño, chicos, para ustedes. Para que aprueben. Bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye.